Así que un atleta, la precisión en la industria de la watch es la única manera de lograr la acuridad. En latín es la palabra custodio, es el custodio del tiempo y algo que dentro de las historias mías que hace similitudes, yo bajando el Everest, llevo las siete cumbres más altas incluyendo el Everest, en la bajada me quedé ciego y quedándome ciego vi lo que es perder ese gran sentido que es la vista y a partir de ahí soy guía en Ironman y en ciclismo y en natación de atletas ciegos. Digamos que yo soy su guía, él es mi guía espiritual y soy un poco custodio de gente que puede hacer algo. Entonces esas similitudes son las cosas que vas encontrando con esas marcas que te representan y que hacen match contigo, con tu historia. Stéphane, nos cuéntanos el mensaje principal de esta marca. Nuestro mensaje es realmente algo nuevo, algo fresco. Tenemos muchas colecciones, tenemos cuatro colecciones principales, todas son muy sportivas, pero también con una elegancia. Custos no quiere seguir los trendes, ¿verdad? Sí, es cierto, somos una pequeña marca, tenemos que ser diferente, tenemos que mostrar cosas diferente, tenemos que ser innovador y es así que puedes ir más adelante cuando eres pequeño, como Custos es aquí. Y somos muy transparentes porque en todos nuestros espectadores verás partes de los movimientos y todo, así que es realmente algo diferente de las otras marcas que puedes ver aquí. ¿Qué significa la precisión en una carrera? O sea, es de uno de los temas más importantes, además de la condición, sería la precisión. Bueno, yo creo que por eso escogí el cronógrafo, porque claro, es la precisión, es la precisión de hacer una marca, de hacer un reloj y que tiene la frescura de la novedad también. Entonces, por supuesto que una marca como esa que se va al detalle, es un orgullo estar con ellos. Luis, ¿qué nos puedes contar de esta marca tan maravillosa de relojes? Bueno, por supuesto, es una marca suiza, de gran relojería, que tiene varias características, una es claro, su forma distintiva, tiene varias complicaciones, desde doble turbillón, calendario perpetuo, pero es una marca que no solo es elegante, también va con el deporte, va con el lujo, va con el esporte y por eso yo, que también estoy relacionado con el deporte, estoy muy agradecido y muy orgulloso de estar con la marca Custos. Stefan, ¿puedes decirme algo sobre esta nueva marca que traes aquí en CR 2019? So, es el doble turbillón, como dije antes, es un proyecto que lanzamos dos y medio años, es un doble turbillón con los turbillones a las 3 o 9, que también es algo muy nuevo en el mercado. Es un proyecto que trabaja con cuatro barrellas, que da la fuerza a las dos turbillones con una función diferencial para obtener estas fuerzas juntas. ¡Suscríbete al canal!